No sé qué siento, mi Asturias. Si oigo la gaita sonar, un esbete esa alegría. Yo te expóngome a llorar. Mi corazón en el pecho a gritos por ti suspira. Y va diciendo a la siente, Asturias, patria querida. Eres lo mejor del mundo. Nadie te puede igualar. Nadie te puede igualar. El verde de tus praeres, coles montañes y el mar. Asturias, tierra de sidra. No tiene ni puerta ni llave. Ni en cerro, ni en pestillo. Solo el corazón la abre. Nadie te puede igualar. Nadie te puede igualar. Nadie te puede igualar. Nadie te puede igualar. Nadie te puede igualar.